que los precios de las casas van a caer y por supuesto van a caer, comienza la recesión en el segundo trimestre 2023, cuando dos trimestres están negativos, ahí está la recesión. ¿Cuándo es el mejor momento para comprar? Les voy a explicar lo que yo uso para poder tomar decisiones en las propiedades que personalmente yo compro y que bueno, por eso es que compro dos casas todos los años. Voy a poner dos casos. Uno, una casa cara, $290,000, pero con el interés al 6% y en el otro lado tengo una casa $80,000 más barata y con el 10% de interés. Moraleja de esto, mi gente, lo mejor es comprar la casa cuando usted se sienta listo, cuando tenga todas las cosas, cuando tenga el dinero para comprar, cuando tenga el crédito, cuando tenga el trabajo. Tengo una cliente que le vi uno de mis videos diciendo que los precios de las casas van a caer y por supuesto van a caer, ya lo está diciendo Fanny May, uno de estos videos que donde explica estadísticamente cuáles son sus pronósticos y es una de las compañías más grandes y poderosas que tiene Estados Unidos y que muy pocas veces se equivoca y bueno, aunque nadie tiene la verdad, ellos se ganaron como un premio bien reconocido aquí en los Estados Unidos, como que, oye, que son bastante exactos con lo que dicen. Bueno, aquí te voy a enseñar un momentico cuál fue ese video. Si usted viene a mi canal de YouTube, el video del cual estoy hablando es bueno, de hecho en estos días he hablado de varios, pero este que dice la crisis está aquí y que dice que comienza la recesión en el segundo trimestre de 2023, ese es el pronóstico de Fanny May, que son uno de los inversionistas más grandes en bienes y raíces que tiene Estados Unidos, es decir, quien compra todas las casas a todos los bancos más grandes que tiene Estados Unidos, ese Fanny May y ellos tienen investigadores y bueno, su pronóstico dice que segundo y tercer trimestre de 2023 y el Producto Interno Bruto va a ser negativo, por lo tanto eso es lo que llamamos recesión. Cuando dos trimestres están negativos, ahí está la recesión. Esa persona estaba comprando casas con nosotros, espero que no se pierda uno de mis videos y bueno, pueda probarle yo matemáticamente cuándo es el mejor momento para comprar, pero si usted quiere ver cuándo es el mejor momento para comprar, le voy a explicar lo que yo uso para poder tomar decisiones en las propiedades que personalmente yo compro y que bueno, por eso es que compro dos casas todos los años. Si vienes aquí a mi canal y tocas donde dice video y vienes en la segunda hilera hasta el quinto, ese video que dice mientras más tarde peor, el mejor momento para comprar, demostrado estadísticamente, mi gente, ese son 16 minutos con 28 segundos que les va a cambiar la vida porque a mí me la cambió, de hecho es lo que me permitió tener una libertad financiera que hoy por hoy agradezco porque de no tener esa mentalidad tan fuerte en ese video que yo expreso ahí, pues en este momento no tuviera las riquezas que tengo. Pero bueno, ya que estamos aquí, si es que pasa esto, por casualidad, cuando estés en este video te das cuenta que no le has dado un like y lo único que tienes que hacer es clíquete. Claro, si no tienes hecho sign-in en tu Google, es decir, vienes aquí y no tienes hecho sign-in, pues pon tu email y para que Google sepa que eres tú la persona que le da un like y así te recomienda todos los videos. Y bueno, ojalá que puedas tener libertad financiera porque viendo videos como ese es que yo he podido llegar a donde he llegado en cuanto al conocimiento que tengo de bienes y raíces y cómo invertir en bienes y raíces. Si no, con que lo vea hasta el final, está bien. Pero como yo humildemente soy ingeniero, eso fue lo que estudié de profesión, entonces dije, bueno, ¿por qué no pruebo matemáticamente a esta persona que yo le dije que los precios van a bajar si es verdad que es mejor esperarse a que bajen las casas o es mejor comprar ahora? Y eso, mi gente, es lo que vamos a estar hablando ahora en este video. Así que llegué hasta el final para que se dé cuenta quién gana, el que compra ahora en este momento que la gente recogió el dinero de los taxes o el que espera cuando realmente la recesión baje y baje en 80 mil dólares el precio de las casas. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Estos son datas reales del MLS a base de datos que utilizamos todos los reales que hay aquí en Las Vegas. Y esto es lo que pasó en Las Vegas en el 2006, 2008, hasta aquí el 2022. Como ustedes se dan cuenta, esto es un ciclo y bueno, en el 2006 estaba en 293, 290, por ahí más o menos el precio de las casas. Lo que según los videos que he hecho yo y en ese mismo video, que es el pronóstico de Fannie Mae, dice que no va a pasar lo mismo que pasó en el 2008. De hecho, en el 2008 hasta el 2010 o 2009 fue la crisis inmobiliaria más grande que tuvo Estados Unidos hasta la fecha. En esta gráfica yo siempre se las muestro, que esta es la fuente oficial que tienen los Estados Unidos para demostrar el precio promedio de hace 60 años atrás hasta la fecha. Ahí te puedes dar cuenta cómo ha subido los precios de las casas y que efectivamente 2006, 2007, esto es a nivel de Estados Unidos, a nivel del país. Mira el bajón que hizo. Se parece algo al que ocurrió aquí en Las Vegas, ¿verdad? Y después empezó a subir y subir y subir, casi que lo mismo que la data que tenemos acá. Acá se ve un poco más grande porque ya está como más amplificada y la data de Las Vegas no tiene 60 años atrás, para poderles enseñar una imagen que se parezca a la otra. Este fue el ejercicio que yo hice. Yo voy a comprar una casa en $290,000 y voy a comprar una casa a mitad de la crisis, vamos a decir $210,000. Esto es lo que va a pasar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Por la única razón que están bajando los precios en estos momentos de casa es porque va a subirle interés. Y ya el FED lo dijo, y si no ve esto en mis videos, vaya a ver mi video donde le digo del pronóstico que dijo el FED de que este año, de hecho, sí va a subir los intereses. Entonces, bueno, si suben los intereses, les voy a poner dos escenarios. Primer escenario, vamos a decir que compramos una casa de $2,600, $290,000, que fue el pico de lo más alto. Pero esa la vamos a comprar con un interés al 6%, porque de nuevo, para que vayan a la casa tiene que pasar algo. En aquel momento, 2008 fue la dibuja hipotecaria por los mal préstamos que se hacían. En este momento no pasa por la misma razón, porque los préstamos se han hecho fijos a 30 años. En el 2006 hasta el 2008, lo que pasaba era que la gente le hacían préstamos variables. Eso es lo que usted no quiere, mi gente. ¿Por qué? Porque usted cuando le da un precio variable, el pago mensual es este, pero a los dos años le pueden poner que es $500 dólares más alto y usted no tiene otro derecho que si no puede pagar esos $500 dólares más alto, usted tiene que entregar la casa y es por eso que se hicieron esa bola de foreclosure. Es decir, usted perdía la casa porque no podía pagar $500 dólares porque su budget no le daba. Y lo que le prometían es que, bueno, y si sube, posiblemente va a bajar el interés. Y bueno, el interés no ha bajado ni tanto. $500 dólares más, no es fácil pagar, mi gente, cuando mucha gente estaba hasta perdiendo el trabajo. Ya eso no va a pasar. Lo más probable para que bajen los precios, hasta ahora lo que se tiene advertido y lo que dice el FED es que va a subir los intereses. Puedo poner dos casos. Uno, con una casa cara, $290,000, pero con el mismo down payment, $3.5, 30 años, fijo y con el interés al 6%. Y en el otro lado tengo una casa $210,000, es decir, $80,000 dólares más barata y con el mismo 3.5% down payment y con el 10% de interés. O poner un ejemplo, 4% por arriba de lo que está en este momento. Eso quién sabe, eso puede pasar en dos años, tres años, cuatro años. Quién sabe, esto es una suposición, pero para que usted se dé cuenta lo que influye los intereses a la hora del pago mensual y lo que usted tiene que pagar de más. Entonces, para sacar la cuenta, una casa de $290,000 está pagando unos intereses anuales en 30 años de $324,000. Y la misma casa de $210,000 cuando pagas el down payment a 30 años, lo que pagas de interés en 30 años son $437,000. Y gente, eso es porque los intereses casi prácticamente pagan más al banco en intereses que al principal de la casa. De hecho, usted le va a pagar al banco $202,000 del principal de la casa y $437,000 de interés. Por eso es importante comprar cuando los intereses estén baratos o refinanciar cuando bajen los intereses. Eso es lo que mucha gente hicieron cuando vino la pandemia, que para estimular la economía, eso es lo que pasa, eso es lo que hace el gobierno, estimula, baja los intereses y la gente entonces como que tiene un buen alivio. Bueno, dicho eso, no se preocupe si no memorizó los números porque ya yo hice mi ejercicio para no hacer largo este video y tengo aquí los números y qué es lo que va a pasar. Bueno, vamos a poner que tengo dos casos. En la esquina roja tengo una casa que se compró en el 2006, es decir, en el pico, cuando los precios están más altos. Eso, mi gente, es más o menos lo que están viendo ahora, que los precios están altos. Y bueno, suponiendo que suban los intereses, van a bajar los precios de la casa. Y la vamos a coger como en el 2008. Ustedes vieron ya el ejemplo que voy a comprar una casa con 80 mil dólares más barato. Eso, mi gente, es lo que vio mi cliente. Dice, bueno, ¿sabes qué? Eso es lo que estoy esperando, ganar una casa con 80 mil dólares más barata. Si mi cliente está viendo este video, por favor, quédese un poquito más para atrás, no vaya a ser que se pierda lo más importante de este video. Para hacer este ejercicio, esto ya está probado matemáticamente, yo busqué la calculadora y bueno, me dio con el 6% el pago mensual. Esto es solamente principal e interés, 1678. Créalo o no, si usted tiene una casa de 210 mil con el 10%, el pago mensual por supuesto que es más alto, aunque tenga 80 mil dólares más barato. Eso para que si no lo sabía, ya lo vaya sabiendo. Ahora, todo es caso por caso, ni se sabe si las casas van a bajar, ni se sabe cuánto es el porciento de interés, pero esto es un ejemplo hipotético para que usted se lleve una idea. Entonces, esto es lo que pasa. Cuando las casas están caras, inclusive ha subido recientemente el 6% de los intereses. La gente está que se come las uñas y nadie compra ni esta casa. Entonces, mi gente, por eso es que se llama mercado de compradores. Créalo o no, aunque es difícil, la gente no está comprando porque específicamente como no hay compradores, entonces los vendedores le dan ayuda de costo de cierre. Por eso, si me están dando dinero de gratis, entonces por supuesto que sí, mercado de compradores. Entonces, mi gente, vamos a decir que el vendedor le dé a usted para comprar su casa 10 mil dólares los costos de cierre. Sí, porque bueno, si las casas van a bajar, bueno, dice el vendedor de que me bajo 80 mil dólares y la vendo y te doy 10 mil, por lo menos entonces me ahorré 70 mil dólares. Inteligente, ¿no? Por eso mismo que se llama mercado de compradores, porque los vendedores se ven estimulados a pagarle los costos de cierre a los compradores. De lo contrario, se puede quedar mucho tiempo la casa ahí en mercado y lo que hace es bajar de precio y perder más dinero esperando a que baje más de precio de la casa. La conclusión, aquí la ventaja la tenía el equipo azul, se ganó 80 mil dólares, aquí la ventaja la tiene el equipo rojo, que se ahorró 10 mil dólares porque el vendedor le pagó los costos de cierre al comprador. En cuanto al pago mensual, la diferencia que hay entre 1678 a 1778 es de exactamente 100 dólares. Son 100 puntos para el bando rojo. En cuanto al pago mensual, es decir, si usted multiplica 1678 por 12 meses por 30 años, esto es lo que me da. Si usted multiplica 1778 por 12 meses por 30 años, esto es lo que me da. La diferencia, por supuesto, que es de 36 mil dólares. Y eso, ¿quién se ahorra ese dinero? Por supuesto que el bando rojo, el que compró la casa más cara. Ahora, si usted se recuerda de cuánto usted gastaba en interés por comprar con el interés al 10% y por comprar con el 6%, con el 6% paga en 30 años a 324 mil. Y en este caso, en el bando azul, por comprar una casa con 80 mil dólares más barata, 210 mil, pero con el 10% usted paga al banco en 30 años 437 mil 571. Mi gente, la diferencia es de 113 mil 396. Y va para quién? Para el bando rojo. Bueno, si vamos a contar el total de ahorro, si compro una casa con los intereses más bajos, es decir, precios más altos, pero los intereses más bajos, la diferencia, es decir, la suma de todo eso. Bueno, este 100 no se cuenta y lo que voy a sumar es los 10 mil que me ahorré con los costos de cierre, los 36 mil que me ahorré con los pagos mensuales de la casa y los 113 mil en ahorro de pagos de intereses cuando compré la casa más cara, pero con los intereses más baratos. Eso me hace una suma, mi gente, de 159 mil 396. Ahora, eso para quién? Para el bando rojo. Mi gente, si yo resto 159 mil 396 menos los 80 mil que me había ahorrado por esperar a que bajara la casa, eso, mi gente, me dio una ganancia de 79 mil 396. Casi los 80 mil dólares que usted se creía que iba a ganar, usted dejó de ganar prácticamente por comprar una casa cuando estén los intereses más altos, 80 mil. Ahora, de nuevo, yo no lo puedo asegurar que van a subir los intereses al 10 por ciento ni que vayan a bajar 80 mil. Cualquier cosa puede pasar, mi gente. Estos son los intereses que estamos ahora, que están por el 6.5 o 6 por ciento. Ahí baja y sube. Si usted quiere saber cómo han estado los intereses, por ejemplo, en el 1981 los intereses subieron al 18 por ciento y lo que se pronostica, mi gente, es que van a subir más los intereses. Yo no sé si van a subir a esa cantidad, pero eso ocurre cuando hay inflación, porque cuando hay inflación como único el FED puede bajar la inflación, es subiendo los intereses y eso nadie puede precedir hasta dónde, cuánto es que va a subir los intereses. Ahora, lo que sí dejó claro el presidente del FED es que va a subir cuanto tenga que subir para frenar la inflación. Para aquellas personas que preguntar, pero Juan Carlos y el down payment no lo pusiste, porque el down payment de una casa de 290 mil es más caro que el down payment de una casa de 210 mil. Bueno, eso sí es verdad. Entonces, por ejemplo, esto es del bando rojo y este es el del bando azul. Pero mi gente, ¿usted cree que sea significativo esto que es del bando azul? La diferencia entre 10 mil y 7 mil 350 es de 280 mil. Si usted viene con el equipo de Juan Carlos Carrera y clasifica para los programas de ayuda, entonces mi gente, como que a veces le pueden pagar todo el down payment o parte del down payment. Ahora sí, les voy a ser honesto, como soy yo claro y franco en todos mis videos, todo lo que yo les enseño aquí es cosas que me pasan y con el corazón en la mano, mi gente, porque soy latino igual que usted. Sé de dónde es luchar y trabajar el dinero, por lo tanto, yo les voy a hablar siempre con la verdad y lo que yo pienso humildemente es que me ha dado ventaja a mí y que usted también pudo hacer lo mismo. Los programas de ayuda, usted tiene que chequear cuáles son los programas de ayuda. Yo siempre he dicho en mi video que es mejor tomar un programa de ayuda si no tengo dinero que estar pagando renta, pero también tiene que tener en cuenta que la mayoría de los programas de ayuda son con intereses más altos y entonces yo por lo general, si tengo el dinero para dar down payment, es mucho mejor comprar con tu dinero en la mayoría de los casos, a menos que no haya una penalidad del programa de ayuda con los intereses como el programa de los 20.000 que hubo hace un tiempo atrás de un dinero que dio el gobierno a Nevada precisamente por la crisis del 2008 que Nevada nunca lo había utilizado y la Casa Blanca le dijo si no utiliza para tal fecha esta cantidad de millones que nosotros te dimos, entonces nos lo va a tener que devolver. ¿Qué hizo Nevada? Pues dio ese dinero, regalado 20.000 dólares para todas las personas que compraron casa en ese momento y Cataplum, ¿qué pasó? Que ese fue uno de los mejores programas de ayuda que ha existido en la historia de los Estados Unidos. Muchas familias se vieron beneficiadas con esos programas de ayuda, pero la verdad, lo general es que la mayoría de los programas de ayuda les suben un poco el interés, por lo cual el pago mensual te va a ser más alto y ya ustedes vieron lo que puede ocasionar cuando es un pago más alto en 30 años. Ahora, mi gente, usted tiene que saber que usted también puede refinanciar cuando bajan los intereses. Moraleja de esto, mi gente, lo mejor es lo que yo hablé en el video que les mostré al principio, lo que tiene que hacer es comprar la casa cuando usted se sienta listo, cuando tenga todas las cosas, cuando tenga el dinero para comprar, cuando tenga el crédito, cuando tenga el trabajo, porque ¿qué pasa? También cuando hay crisis inmobiliaria que suben los intereses, mucha gente pierde el trabajo y entonces, mi gente, todo lo que usted pensó que iba a ganarse 80.000 dólares, al final perdió el trabajo y eso pasa casi en todos los momentos. Y en este ejemplo no puse de que si bajaron los precios de la casa, posiblemente también a veces pasa que hay mucha demanda a la hora de comprar de inversionista con cash y entonces lo que pasa es que cuando usted quiere comprar tiene que poner dinero por arriba. Lo mismo que pasó en 2020, 2021, que mis clientes estaban queriendo comprar pero no tenían para poner el down payment más los costos de cierre, más 15.000 o 20.000 dólares por arriba. ¿Y qué cree mi gente? Muchas veces se la rechazaba. Si no, pónganme en los comentarios si le pasó algo por ahí. Bueno, eso es todo. Yo espero que mi cliente que estaba comprando casa, la verdad no ha podido llamarla y explicarle esto, pero yo creo que aquí queda claro que el mejor momento, mi gente, es cuando usted esté lista porque mil cosas puede pasar el día de mañana. Si usted está rentando, si es 100% regalado y botado a la basura a otra persona, le estás pagando la casa en estos momentos. Eso si no habías comprado casa y estás rentando, pero si ya compraste casa, pues entonces lo que estás perdiendo tiempo porque en todo ese tiempo que usted está esperando, otra gente le puede estar pagando la mensualidad a su casa. Bueno, y si ha visto también los videos de cómo rentar casa en Airbnb, que usted puede ganar muchísimo más por rentarlo en Airbnb, y bueno, si tiene la dicha de que le prueben su licencia, porque ahora están aprobando una que otra licencia, rentando en Airbnb usted puede hacer desde 6.000 hasta 10.000 dólares al mes, pero si usted renta a largo plazo, pues puede estar ganándole una casa entre 3.000 a 4.500 al mes. Si la renta mes a mes y es completamente legal, no tiene que darle cuenta a nadie. Y eso es lo que se llama, mi gente, ganar dinero pasivo en bienes y raíces. Por otro lado, si no sabe nada del Airbnb y no sabe ni lo que le estoy hablando, pues entonces lo que tiene que hacer es comprarse una casa con estudio, un estudio que ya esté convertido, o usted compra una que pueda convertir un estudio. Lo que yo recomiendo es que se compre una casa con estudio porque así no tiene que después invertir 15.000 o 20.000 dólares en hacer el estudio, porque muchos videos he dicho que si usted reúne 15.000 o 20.000 dólares, es mejor comprarse otra casa con estudio, y entonces lo que tiene que hacer es que ese estudio renta a 1.000 dólares, vamos a decir que usted paga 2.500 dólares por una casa con un estudio, pero renta el estudio en 1.000, y entonces eso, si ves los números que están acá, esos 2.500 menos 1.000, se te va a dar 1.500. Usted va a vivir en una casa de tres cuartos con dos baños y su patio por solamente 1.500, y otra gente le está ayudando a pagar la casa, y bueno, mi gente, feliz de los cuatro. Eso es todo por hoy, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas, pero esto mismo que le acabo de decir sirve para cualquier parte de los Estados Unidos. Así que si usted me está viendo de Texas, de Florida, y bueno, y quiere comprar una casa, pues nosotros le vamos a estar recomendando a alguna que otra persona por allá. Así que bueno, llámenos a nuestro teléfono para nosotros poderle mandar un referido a donde usted quiera comprar. Nos vemos en otro video donde salen de lunes a viernes a las 12 del día, así que si usted espera a las 12 del día a esas personas que escriben a la hora que sale el video, pues yo siempre estoy chequeando los comentarios que salen ahí alantito, y lo estoy respondiendo yo mismo. Nos vemos en otro video. Chao. Chau.